... Nuestro paseo por Castilla y León nos ha traído hoy hasta Palencia, hasta la capital donde les vamos a hablar de educación. Este es un centro de educación especial que ha sido en muchas ocasiones premiado por su labor, con los alumnos para intentar favorecer su integración y sobre todo su autonomía personal. A este centro acuden 55 alumnos que cuentan con 60 profesionales que intentan atender todas sus necesidades educativas y afectivas. Hoy les mostramos Carrechiquilla. Carrechiquilla es un centro de educación especial galardonado en 2017 con el Premio Nacional de Educación por su Labor Inclusiva. Sus orígenes se remontan a mediados de los años 60, cuando varios padres y madres de niños y niñas con necesidades especiales fundaron Aspanis y, en colaboración con la Dirección Provincial de Educación, promovieron el primer centro de estas características en Palencia. Carrechiquilla hace ya muchos años, aunque realmente en este edificio sante llevamos desde el 2010, hace muchos años ya, aparte de raíz de muchos padres que trabajaban en un edificio anexo que tenemos todavía de ladrillo rojo y, bueno, la trayectoria de Carrechiquilla es prácticamente ya medio siglo, ¿no? Eso, bueno, en este edificio moderno, construido, terminado en el 2010 y ahora mismo, bueno, pues Carrechiquilla dispone de una serie de profesionales y recursos materiales que dan cobertura a las necesidades que, bueno, pues nuestro alumnado requiere. Entre todas las categorías laborales, digamos que unos 60 profesionales trabajando en el día a día a turnos de mañana, tarde y noche, aunque la labor docente se desarrolla principalmente en el horario de mañana, tarde y noche el centro también tiene vida porque tenemos una residencia educativa. Claro, hablaba de distintas categorías. ¿Cuáles nos podría comentar como las más destacadas? Porque hay desde el servicio de cocina integrado en el centro hasta, obviamente, los docentes, ¿no? Pero hay mucho más. Bueno, pues el centro compone muchas categorías, empezando por el personal docente, los ayudantes técnicos educativos, un departamento de fisioterapia, un departamento de enfermería, tenemos también un departamento de personal de servicios, que es el que se encarga de mantener en orden y en limpieza todo el centro, una cocina de gestión directa propia, nosotros compramos el producto, le elaboramos, le servimos, se trabaja muy unido con el departamento de enfermería todo el tema de dietas, comidas especiales, comidas por PEGs, es decir, es un tratamiento individualizado y, bueno, tenemos también un departamento de mantenimiento y una gobernanta para ordenarnos y reorganizar un poco todo lo que son los servicios y, aparte, contamos con dos compañeras en turno de mañana y de tarde en la consejería y dos vigilantes nocturnos que darían así todo el servicio a lo que es el centro. ¿Y para cuántos usuarios? Actualmente somos 52 alumnos más 3 alumnos que están en escolarización combinada, lo que hace un total de 55. Claro, porque eso es lo más importante, esa atención personalizada y buscando además que sea lo más específica y positiva posible para que vayan avanzando los usuarios, los alumnos. Sí, en un centro ordinario hablamos de que se trabajan competencias, lingüística, digital, aquí lo que trabajamos son habilidades, destrezas. Se compone el currículum de forma individualizada para cada alumno, atendiendo a las necesidades, sabiendo cuál es su potencial y sus centros de interés para intentar alcanzar una plena inclusión e integración, no solo en el centro, sino en la sociedad, en la familia, en todo lo que rodea al alumnado. Claro, y para eso es donde quizás tienen un papel más relevante precisamente los docentes y los ATES, ¿no? Los docentes trabajamos toda esa parte pedagógica, tanto todos los tutores, que somos PT, como todos los compañeros del Departamento de Audición y Lenguaje. Entonces, bueno, pues llevamos el peso más académico, pero realmente es un trabajo en grupo, ¿no? Venimos a decir que somos un mecanismo de reloj, que tenemos que trabajar todos sincronizados, siempre pensando en el objetivo, que es el objetivo final, es el desarrollo íntegro, pleno de nuestro alumnado. El día a día de los docentes de Carrechiquilla difiere del de quienes ejercen en centros ordinarios por múltiples motivos. Yo nunca había trabajado en un centro específico, entonces la verdad que es completamente diferente a lo que había visto. Yo siempre estaba acostumbrada a las clases muy numerosas, sí que es verdad que dentro de una clase ordinaria hay muchos niños con dificultades, con retrasos de aprendizaje, entonces, bueno, sí que es verdad que a lo largo de toda tu experiencia, pues esas cosas como que las vas aprendiendo, muchas cosas ya te las han enseñado en la carrera, pero claro, te vas haciendo poco a poco. Los alumnos que tengo yo, pues tienen discapacidad visual, discapacidad auditiva, entonces hay que ir despacio, las actividades las tienes que adaptar a ellos. Entonces, el decir si lo han conseguido o no es muy subjetivo, es más que nada a largo plazo, porque, por ejemplo, con ciertos alumnos decir, pues reconoce tal pictograma o conoce tal frutas, es a la larga. Más que nada se trabaja lo que es muy muy rutinario, por ejemplo, pues con ciertos niños y a la hora del almuerzo trabajan o comen tres frutas, pues que relacionen esas tres frutas y luego no es que la relacionen, sino que la sepan reconocer y te pidan esa fruta. O, por ejemplo, si ven el pictograma del yogur, saben que van a comer un yogur. Entonces, más que objetivos como tales, causa consecuencia, relacionar contenidos, pero muy muy poquito. Más que nada que sea funcional para ellos, no que sepan muchas o pocas cosas, sino que lo sepan aplicar o que lo sepan reconocer, por así decirlo. Hablaba Sara antes, que me ha llamado la atención, de la música, como un eje central, vertebrador, quizá, de al final el trabajo que se hace aquí a diario, siempre se habla de la terapia con música. ¿Es tan efectivo como...? Pues con la música se hacen muchísimas cosas, por ejemplo, mejora la percepción, lo que es la zona de la corteza cerebral, o sea, lo que es la zona auditiva, se ramifican las neuronas, ¿no? El cerebro siempre tiene plasticidad, nos vamos a los niños, ¿no?, que tienen más facilidad para aprender, cuando nosotros nos vamos haciendo mayores nos va costando más, ¿no?, pero la plasticidad del cerebro, si se le entrena, va mejorando mucho. Entonces, la música lo que hace, hay muchísimos estudios, sobre todo con autistas, que, bueno, pues se hace terapia con animales, pero una de las terapias que surge muy, o sea, que es muy buena para ellos y muy efectiva, es la música. Y yo, por ejemplo, con mis niños sí que es verdad que tienen una movilidad reducida, pero les gusta mucho, jugamos pues donde está la fuente sonora, diferentes tipos de instrumentos, y luego lo reconocen. Y, por ejemplo, con el carrillón yo les voy tocando melodías, las típicas, ¿no?, pues el patio de mi casa, una muñeca vestida de azul, y tú te vas dando cuenta que según las vas tocando, las vas tocando a lo largo de los días, ellos las van reconociendo, o sea, a lo mejor no te pueden decir, ah, pues me la sé, profe. Pero ya solo con tocar la melodía y que ellos te sonrían, tú sabes que verdaderamente lo han conocido. Y, más que nada, también les viene muy bien porque el hecho de coger instrumentos les ayuda a tener mejor prensión, mejor motricidad a la hora de comer, a la hora de coger las cucharas, y luego, pues los beneficios que tiene la música, muchísimos, mejora la memoria, mejora la retención, la atención, es una maravilla la música. Entonces, yo con ellos trabajo, trabajo mucho, en clase. Complementariamente, en Carrechiquilla organizan todo tipo de actividades, entre las que la música tiene un peso específico, una forma de brindar a los alumnos la oportunidad de vivir experiencias enriquecedoras, todo adaptado a sus capacidades y necesidades, razón de ser del centro. Entre las fortalezas de este centro de educación especial figuran sus numerosos departamentos y profesionales que gestionan unas instalaciones específicamente pensadas para responder a cualquier necesidad de sus alumnos, sea cual sea su grado de dependencia. Esto es un aula un poco atípica, es un aula pedagógica en el que se trabaja estimulación visual, auditiva, táctil y también se trabaja todo el tema de relajación, autocontrol y, bueno, pues es una sala que hemos puesto en funcionamiento este año en esta ubicación, dándola más amplitud y dando, pues bueno, todos los materiales que requieren los profesionales y profesores que trabajan en el centro. Contamos con sala de hidroterapia, el departamento de fisio que trabaja todo en un tema motriz, una compañera que es PT y profesora de educación física que, bueno, pues se compagina todo el trabajo con el departamento de fisioterapia. Tenemos luego dos talleres de transición a la vida adulta en donde, bueno, pues se trabaja todo el tema de jardinería, tenemos un invernadero, contamos también con un huerto propio, todo un taller dedicado, bueno, pues a artes gráficas en donde nos hacemos nuestras agendas, nuestros calendarios, nuestra decoración del centro, sale todo de ese taller y, bueno, pues son diferentes sitios, espacios para desarrollar habilidades, ¿no? Tenemos, la verdad, un centro moderno, innovador y un centro, bueno, pues que trabaja por y para el desarrollo individual siempre del alumnado. Un centro, además, premiado, imagino que por todo lo que me está contando, precisamente, ¿no? Por todo ese esfuerzo y esa voluntad de intentar ir a la cabeza para ofrecer el mejor servicio posible. Sí, desde luego, el centro ha recibido muchos premios, desde concursos de reciclaje, nivel número 4 TIC, que ahora estamos para el Códice TIC, estamos reformando todo el plan, pero realmente el anterior equipo directivo, hace ya dos cursos escolares, concedió un premio con el proyecto Comunica 3.0, fue un premio a nivel nacional con una dotación y presupuestación económica y gracias a él se ha podido comprar muchas cosas de esta sala y, bueno, es un proyecto Comunica 3.0 que todavía sigue desarrollándose en el que realmente esa inclusión de la que ahora tanto se habla es plena, ¿no? Nos dieron el premio realmente por ser centro referente en la inclusión educativa. A fecha de hoy, todos los viernes, seguimos desarrollando actividades con todo tipo de colectivos, de colegios y, bueno, vienen los centros, vamos nosotros a los centros, la inclusión, la integración, la mediación, bueno, pues se desarrolla plenamente prácticamente en el día a día del centro. Claro, y a partir de aquí, Alberto, viendo esos reconocimientos, a uno seguro que le motiva para seguir trabajando y seguir incorporando otros proyectos educativos u otro tipo de mejoras y avances. Sí, desde luego, para cualquier profesional recibir un premio, bueno, pues es una satisfacción y la motivación es lo que nos mueve. Realmente aquí todos los compañeros tienen una carga de profesionalidad de más del 100%, una entrega plena y desarrollamos nuevos proyectos. Ahora hemos comenzado un proyecto con la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, la Hostil, todo el tema de musical, es música en vivo, experiencia en vivo, sesiones preparadas y adaptadas por profesionales músicos y, bueno, pues realmente ese proyecto nos lleva a emocionarnos y a seguir, bueno, pues tirando para adelante. Y ahora mismo el centro ha implementado otro plan de mejora relativo a todo el tema de comedor, todo el tema de deglución, todo el tema de tratamiento de texturas con el alumnado. Estamos modificando también y viendo la mejor operatividad de las de DIAC, el documento individual de adaptación curricular, estamos analizando, estudiando cómo hacerle más operativo y más acorde a las necesidades del alumnado y estamos implementando sistemas alternativos de comunicación con el TOBI, un sistema digital visual con el que nuestros alumnos, bueno, pues pueden comunicarse. Entonces, el centro sigue en una dinámica, los profesionales siguen formándose y seguimos trabajando, pues para mejorar esa calidad educativa. El área de fisioterapia, fundamental en Carrechiquilla, se aborda desde un punto de vista educativo, no solo mejorando la calidad de vida de los alumnos, sino favoreciendo también su autonomía. Ainhoa, el servicio de fisioterapia es de los, no sé si de los más importantes, pero desde luego es esencial en Carrechiquilla. Sí, es fundamental. Nosotros ayudamos a que la mayoría de los niños mejoren sus habilidades motrices. Eso que hace que su manera de desplazarse por el centro sea más fácil y adaptada a sus necesidades. Hay niños que están muy afectados, igual el objetivo principal es bajar su nivel de alerta, ese tono tan alto con el que conviven y el poder hacer, pues eso, todas esas actividades de una manera más tranquila y no estar, digamos, en el disparador. Y otros niños, pues es fomentar, pues desde que se manejen mejor con los tenedores, que estén activos con una tablet. Aquí siempre trabajamos de manera individualizada. Incluso a veces trabajamos distintos especialistas con un solo niño, porque no es solo fundamental trabajar yo la fisioterapia, el movimiento, no. También trabajamos, por ejemplo, con las ALs. Es fundamental trabajar la comunicación y trabajar el movimiento, porque va todo unido. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando aquí en Carrechiquilla? Este es mi octavo curso. En septiembre hago ocho años. ¿Qué tal la experiencia? Pues es una experiencia totalmente diferente. Yo antes siempre he trabajado en integración. Y cuando vienes aquí ves que hay muchísimos recursos que a integración no llegan. Pues eso, una piscina, una sala multisensorial, una grúa en tu sala. Eso nos da la facilidad de poder poner a niños en bipedestación y fomentar la marcha. Cosas que nosotros solos, sin ese apoyo, no podríamos realizar. Pero aquí hay unos recursos materiales que no nos encontramos en ningún otro sitio. Aquí les ayudamos a que luego su vida afuera sea mucho más fácil. Para intentar esos avances, imagino que, como comentaba, aprovechan todas las instalaciones de centro, todas las herramientas en su mano, pero imagino que también todas las terapias, teorías o propuestas que llegan más modernas o, sobre todo, más actuales y que pueden ser incluso más beneficiosas, que al final es lo importante. Sí, sí. La formación en nuestro trabajo está al orden del día. Pero la formación, hay muchísimas cosas que los avances en neurociencia están avanzando muchísimo, cómo funciona el cerebro. Eso es un continuo estar en formación de fines de semana, de vacaciones de verano, lo que haga falta, lo que claro. Y luego, pues también desde el centro se dan formaciones o educación da formaciones. Estamos pendientes de a ver si nos han aceptado el ECLAB, que es las formaciones que da la consejería, nos admiten. Estamos siempre buscando formaciones, y no solo nuestra, también entre compañeros. Pues si un compañero aprende algo, intentamos involucrarnos, y no solo entre fisios. Los logopedas, pues que manejan más, por ejemplo, el TOBI o otros compañeros que hacen otras formaciones, pues nos las enseñan para trabajar con los niños. Ay, Noa, ¿merece la pena tanto esfuerzo, tanta implicación y esa entrega? Pues sí, merece la pena, porque al final cuando ves que un niño consigue un avance, pues es como, tienes todo el día feliz. Que hay otros días que dices, mandaría todo, pues también, pues no te voy a mentir, porque hay días que son muy duros. Pero sí, cuando consigues un pequeño paso con un niño, bueno, eso es un subidón que no tiene precio. Así, Carrechiquilla se ha convertido en un centro de referencia, y no solo en Palencia, que se involucra con la sociedad, y que procura hacer de su día a día una actividad productiva y entretenida para los usuarios. Para ello cuentan con la colaboración de toda la sociedad palentina, y especialmente de los padres y madres de alumnos. Las familias están totalmente implicadas y colectivos sociales. Realmente, cada vez que les llamamos para hacer una actividad, nos muestran todo su apoyo, desde bomberos, policía local, guardia civil, ayuntamiento, diputación... Y es que no nos podemos quejar, porque cada proyecto que presentamos, cada idea que tenemos para hacer en la dirección provincial, es un adelante, y eso es lo que nos motiva a seguir trabajando. Aquel niño que tiene capacidades y puede desarrollar toda su vida escolar en un centro ordinario, está ahí, aunque sea un acné. Nosotros somos un recurso más, en el que cuando el niño necesita un recurso material, un apoyo más específico y más concreto por sus peculiaridades y sus características, es cuando está Carrechiquilla, para dar esa atención totalmente individualizada. Se ha hecho un trabajo excelente. El centro, prácticamente en su 80%, son alumnos con altas disfuncionalidades y plurideficiencias. Sin el apoyo de las familias, su confianza que depositan en nosotros y toda la disposición de ellas, no seríamos posibles desarrollar toda nuestra labor pedagógica. Las familias es el otro pilar básico. Por un lado está el colegio, por otro está la familia, por otro está la sociedad. Por lo tanto, familia-colegio es un tándem que tienen que ir vinculados para, simple y vuelvo a repetir, el objetivo final, al desarrollo integral de nuestro alumnado. La elección de centro escolar nunca es decisión fácil y más en estos casos. Gema y Cristina forman parte de la Asociación de Padres y Madres de Alumnos de Carrechiquilla. Los dos hijos de Gema tienen un retraso madurativo que afecta, sobre todo, a su capacidad motora. El caso de Álvaro, el hijo de Cristina, es diferente. Mi hijo estaba en segundo de infantil, en un cole ordinario, sin ningún tipo de problema de discapacidad, ni necesidad específica, ni nada. Era un niño, no me gusta decirlo así, pero bueno, como se suele decir, totalmente normal, por decirlo así. Y cogió una enfermedad, estuvo seis meses en una UCI y después de eso salió con una discapacidad bastante grande. De hecho, no hablaba, no oía, no andaba, no veía, no comía y no sé si se puede hacer alguna otra cosa más que no. Pero bueno, después de salir del hospital estuvimos los seis primeros meses, haciendo rehabilitación en el hospital, yendo a logópeda particular, hasta que desde educación me dijeron que había que volver a escolarizarle, porque él ya estaba escolarizado, claro, pero había que volver a escolarizarle y que me aconsejaban como mejor centro este. Ellos estaban en un centro de integración, no ordinario, pero integración, y a mí me parecía lo ideal. Yo, cuando acabara un sexto, me negué a venir a este colegio. Me ofrecieron compartida, o sea, unos días aquí y otros días en otro colegio, y no quería, pero es lo miedo a lo desconocido, lo miedo a especial. Cuando dicen especial, yo ahora no entiendo especial, entiendo específica, lo que ellos necesitan. Vinimos a verle, la verdad es que el cole es precioso, lo que pasa que, claro, de tener un niño normal a tenerle no normal, pues evidentemente se te viene un poco el mundo encima cuando le ves, pero si tú piensas en tu hijo y crees que lo que necesita se lo pueden dar aquí, pues optas por traerle aquí. Porque yo valoré llevarle a un cole, aunque fuese de integración, o en el que estaba con sus compañeros, que todo el mundo me decía, pues igual yendo con sus compañeros le viene bien, porque ya le conocen, pero no le iban a dar lo que él necesitaba, porque él necesitaba, pues mucha fisio, mucha estimulación visual, mucha estimulación auditiva, necesitaba mucho de todo. Y ni en uno de integración, ni en uno ordinario se lo iban a dar. Al principio es el cambio de un centro siempre supone el no saber muy bien, lo desconocido. Ellos desde que vienen aquí están mucho más integrados, mucho más contentos, vienen todos los días súper contentos. Es más, incluso cuando están malos y no les mando porque tienen fiebre, uno de ellos sobre todo llora muchísimo porque pide el colegio, le encanta el colegio. Mi hijo está en un aula de cuatro niños, entonces saben perfectamente las necesidades de cada uno y en cada momento lo que pueden hacer con ellos. Entonces, si pueden hacer algo, enseguida te lo dicen, vamos a hacer esto, o nos tienes que pedir un informe para que podamos solicitar cualquier cosa, porque ellos están pendientes todo el rato de lo que sus alumnos necesitan. Están más integrados con sus compañeros, más atendidos, aunque no quiere decir que en el otro colegio no lo estuviesen, pero no al nivel que están ahora, aquí son sus alumnos. Tienen su PT, su AT, siempre a diario en el aula. En el otro sitio eran nueve alumnos, pero había una cuidadora o un AT para todo el centro. Entonces, ahora están mucho más atendidos, ellos vienen muy contentos porque tienen una parte, digamos, de trabajo y otra parte lúdica. Ellos están aprendiendo muchas cosas, muchas habilidades que antes no tenían. Ahora bailan, por ejemplo, antes no bailaban, no se movían. Entonces, todo eso les viene muy bien a ellos porque lo que necesitan es moverse. A Álvaro le quieren muchísimo. Hay una niña que todos los días se le llevaría a su casa. Eso en un cole ordinario no lo va a hacer porque le van a querer mucho, pero tú vas a estar ahí. Ya nos pasa en el parque. Yo no excluyo a mi hijo en ningún momento de su vida. Yo voy al parque y sus amigos le quieren mucho, le dan un beso, le dicen hola a Álvaro, pero se van a jugar al fútbol, se van a jugar a lo que estén jugando y Álvaro se queda allí, donde él considera que va, que viene, anda un rato, se sienta, pero sus amigos ya están, hasta ahí llegan. Y aquí no, aquí me le llevo, me le traigo, le despeino, le doy un beso. Eso, si no es aquí, no lo tiene. Sobre todo desde el año pasado ahora, en casas hay que colaborar, lo mismo te colocan los platos en el lavavajillas, quieren pasar el aspirador, cosas de limpieza, todo eso les encanta. Aquí en el colegio vienen, ayudan a preparar un poco el comedor, en plan de poner jarras de agua o bajan a la lavandería para dejar la ropa en las lavadoras. Bueno, pues todo eso son cosas que a diario les van a necesitar y están aprendiendo. También es verdad que salen al supermercado, que a nosotros nos parece lo más normal ir al supermercado, pero que ellos puedan elegir un producto, saber cuánto cuesta, cuál es más barato o más caro, que ellos puedan pagar. Luego vienen y los miércoles tienen como una casita pequeña dentro del colegio en el que tienen camas, tienen cocina, tienen baño y allí ellos se desenvuelven y actúan lo que pueden. Lo que quiero es eso, que se mire lo que él necesita. Si necesita coger una cuchara con el asa así de gorda, para que él pueda cogerla y pueda llevársela a la boca, pues mucho mejor que si va a un comedor especial, o sea, perdón, especial, ordinario, en el que si no voy yo igual no le da nadie de comer. Empezando por ahí, porque bueno, mi hijo come por sonda, entonces en un colegio ordinario o ponen un enfermero o una enfermera para dárselo o tendría que yo, entonces no me sirve de nada dejarle al comedor, cosa que aquí no pasa. Porque aquí pues tienen sus menús individualizados para gente con intolerancia, tienen sus cubiertos especiales para los niños que lo necesitan, tienen, o sea, están pensando en ellos en todos los ámbitos de su vida. ¡Gracias!